Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida una vez más a nuestro informativo y hoy no solamente vamos a hablar del plan de gobierno, plan para la vida digna que usted ha presentado en el inicio de este recorrido que está haciendo por todo el país sino también hoy tema obligado y se lo comentaba fuera de entrevista es la posición que usted hizo pública el pasado viernes y que ha obligado al tribunal electoral a hacer el análisis y anunciar la reprogramación de los debates presidenciales. Hablemos de ese comunicado y esa inquietud que usted le manifestó el pasado viernes al tribunal electoral. Sí, buenos días, gracias por la invitación, un saludo a todas y todos. Sin lugar a dudas cuando ingresamos en este proceso electoral dijimos que veníamos a descentar. Yo no puedo hablar de democracia si se transgreden las leyes, las normativas que ellos mismos impusieron y fue mi reclamo al tribunal electoral, a los magistrados. Hay un código electoral, se estableció un convenio de regulación de los debates que nos impusieron, todos acatamos, en él decía directamente que si no podía acudir el candidato a presidente, su vice no lo podía reemplazar, el tribunal electoral tiene que hacer gestión de valía de su palabra, de su compromiso. Pasan un acuerdo donde habilitan a alguien que es vicepresidente y ese fue parte de nuestro reclamo de que se cumplan las leyes. La democracia tiene que rescatarse y es lo que estamos haciendo. Los debates son necesarios, sí. Le iba a preguntar. Los debates en igualdad de condiciones donde no haya fueros ni privilegios y es lo que hemos estado señalando, preparadas, yo creo que el pueblo panameño sabe que estamos preparados, sabe que tenemos un planteamiento concreto que es el plan para la vida digna, no es un problema como algunos han querido hacer ver de miedo, las elecciones no es un tema de miedo, no la podemos constituir en un tema de miedo. Eso se refiere usted a lo que ha dicho el señor Mulino. A lo que ha dicho el señor Mulino, el señor Mulino creo que sabe lo que hizo durante la gestión del gobierno de Martinelli, algo que el pueblo no puede olvidar. En el debate, el día que a él se le acredite como candidato a presidente, aquí estoy, con planteamientos concretos, con propuestas directas para la población panameña, dispuesta al debate, al intercambio de las ideas, que creo que es lo que debe prevalecer, pero no pueden ser, transgrediéndose las leyes y aquí hago un llamado, ningún otro candidato manifestó lo que estaba sucediendo. Esa es la conducta que van a tener en el quehacer de la gestión pública y eso es parte del planteamiento que la población tiene que reflexionar. tenemos que establecer normas claras, participación directa, cuando hay una serie de criterios. Yo he adversado muchos de los criterios emitidos por el Tribunal Electoral, pero hemos sido responsables, hemos acatado, pero tengo que denunciarlo porque nos pone en tela de dudas la validez del 5 de mayo. Hay una situación compleja, profesor, y si quiero conocer su opinión más profunda, y tiene que ver con estos tiempos que se juntaron. Y lo que ha dicho el Tribunal Electoral en su última comunicación ayer, es que es un hecho cierto que un candidato, y voy a ser textual con esto, que un candidato a presidente de una de las nóminas, y aquí se refieren directamente al expresidente Ricardo Martinelli, ha sido condenado por un tribunal de justicia por delito doloso con pena de prisión de más de 5 años. Y la sentencia, y reafirmo aquí, y la sentencia está en proceso de quedar ejecutoriada y de cumplirse el trámite de inhabilitación ante esta jurisdicción electoral. ¿Debe esperarse el trámite o debe aparecer una silla vacía en ese debate para no aplazar lo más? Me parece, Castalia, yo creo que ese es parte de los problemas que tiene el Tribunal Electoral, los magistrados, lo que se debió realizar es que efectivamente existiera una silla vacía y el debate es realizarse. Estamos preparados, tenemos fecha, hay planificación, ahora pretenden trastocar todo el hecho para favorecer una candidatura, allí yo llamo al Tribunal Electoral a que sea responsable, los magistrados deben asumir su papel, su responsabilidad, eso trastoca, desdice y deja incertidumbre, inseguridad del proceso electoral y si se está actuando de manera uniforme para todos o se está privilegiando. A su juicio, profesora, ¿qué deba hacer el Tribunal Electoral en los próximos días? Debió llamar para el debate del día 21 y que se realizara. Ahora sé que ha generado toda una controversia porque eso implica toda una logística de los medios, de las personas que estaban ya programadas, de una serie de compromisos de nosotros, los candidatos y las candidatas que también íbamos a movilizar a nuestra población que está respaldando el Plan para la Vida Digna. Eso debió valorarlo, debió actuar en principio, en correspondencia con lo que ellos mismos aprobaron. Pasamos a otro tema y justamente estamos apreciando imágenes de los recorridos que usted ha iniciado y usted inició su recorrido, el inicio de su campaña para presentar el Plan para la Vida Digna en Chilibre, fue en Chilibre, en Panamá Norte. ¿Por qué Panamá Norte? Quiero empezar por ahí. Bueno, es una comunidad que evidencia las dificultades, el incumplimiento, la falta de atención por parte de los gobiernos, una comunidad que ha luchado para gestarse una serie de infraestructuras que le permita ir construyendo no solo vivienda, sino el hábitat, un hábitat que responda y respete los derechos humanos. Yo inicié personalmente la búsqueda de mi firma caminando a esa comunidad. Recibí el respaldo y la solidaridad de esa población. Compartimos, convivimos una sopa de lenteja que me brindó la comunidad, deliciosa. Yo creo, y siempre lo he dicho, yo me debo a mi población, a mi pueblo, a los sectores sociales. ¿Cuáles son los principales pilares del Plan para la Vida Digna, profesora? Nuestro Plan para la Vida Digna fue presentado en julio de 2023. Ha ido perfeccionándose. La semana pasada tuvimos discusión con un grupo de profesionales y dirigentes del movimiento social que lo han ido ampliando. Ayer hemos estado recibiendo respuestas de otros sectores que están planteando hay que incorporar estas medidas. Nosotros tenemos 10 ejes centrales del Plan para la Vida Digna. El primero, bienestar humano. Una fórmula que ha sido desconocida por todos los gobiernos porque están desmantelando derechos. El segundo eje tiene que ver con lo económico y lo económico hace énfasis en tres momentos. Lo productivo, la necesidad de impulsar, que es el segundo momento, la micro y pequeña empresa y a los micro y pequeños productores. Y el tercero, lo que llamamos investigación, desarrollo, tecnología, innovación. Ahí tenemos nuestro segundo eje. El tercer eje tiene que ver con adecentar el Estado, con construir un Estado que responda a las necesidades institucionales que requiere y demanda la población. Tenemos el eje que está dirigido también a plantearse los elementos culturales de la identidad nacional como un eje fundamental. El eje de los derechos humanos en toda su plenitud para todos y todas. Tenemos el eje que hemos planteado la necesidad de la nueva normativa que estamos hablando de constituyente originaria. algunos aspectos relevantes como deportes que están siendo planteados con un énfasis fundamental desde lo comunitario y desde la juventud. Tenemos obviamente el tema de seguridad social, educación, trabajo, derechos humanos, vivienda, acceso a agua potable como elemento. Y un último eje abarca una identidad para cada sector social. Afrodescendientes, originarios, campesinos, obreros, jóvenes, adultos mayores, mujeres, niñez, discapacitados. Veo un plan de gobierno que esperamos en lo que queda de la campaña poder desglosar al menos algunos de los más apremiantes. Veo un plan de gobierno, profesora, que no se ajusta a inversiones. Por ejemplo, he de suponer que usted como economista sabe perfectamente que el próximo presidente o presidenta de la República tiene que enfrentar graves problemas económicos cuando tenemos ayer, por ejemplo, una nueva comunicación de los niveles de calificación de riesgo que siguen también apuntando hacia Panamá, los niveles de endeudamiento que tenemos. ¿Puede el próximo presidente, y lo digo ya en base a lo que usted nos está planteando? O sea, ¿cómo ejecutoriar planes como estos con los graves problemas económicos que tenemos que enfrentar como país? Yo creo que es importante señalar que en nuestro plan está el planteamiento de inversión. La inversión la vemos a tres niveles, pública, privada y la inversión extranjera. Todas ellas focalizadas, priorizadas en función del desarrollo nacional y social. Elementos a descentar el quehacer público. Uno de ellos, la evasión. Aquí el Consejo Centroamericano de Tributación decía que si al menos lográramos incrementar un 50% de la recaudación reduciendo evasión, el problema de la seguridad social no tendría problemas de recursos. Estamos planteando la necesidad de retomar una nueva forma de establecer el cumplimiento de la deuda externa. La deuda externa tiene que estar dirigida al desarrollo nacional, al desarrollo social. Tenemos que reformular la forma de negociación de la deuda pública. Ahí hay un elemento importante. Estamos planteando dinamizar sectores para el crecimiento económico que contribuyan a ese desarrollo nacional. Esa es la base de incorporar un proceso de planificación pensado en desarrollo y no pensado en corrupción. O sea, estamos hablando de una propuesta de llegar a ser presidente de reestructurar la administración pública en el país. En todos los sentidos, así es. Porque demanda, adecentar demanda, reestructurar, hacer una reingeniería total, modernización de algunos elementos que desde el sector público no tienen razón de ser de que no se haya modernizado. ¿De qué le habla la gente? Porque una cosa es, y se lo tendré que preguntar a otros candidatos, porque una cosa es el análisis que ustedes hacen junto a su campaña de las propuestas que deben llevar, pero otra cosa es lo que la gente le dice a ustedes en los recorridos. ¿Qué les preocupa realmente a la gente con la cual usted ha tenido contacto en esos recorridos? ¿Les preocupa el Seguro Social, por ejemplo? ¿Tienen en su radar la gravedad de la crisis del Seguro Social, por ejemplo? Te diría que hay una gran diferencia entre nuestra propuesta y la del resto. El resto es lo que se ha venido haciendo. La nuestra surge de las solicitudes, de las demandas, de las reivindicaciones de los diferentes sectores sociales. La preocupación del Seguro Social está en la población que hoy está ocupada a punto de pensionarse y los pensionados. Nosotros hemos estado conversando con la juventud, porque realmente a un sector que se le está diciendo, producto de la política, que quieren ejecutar, de profundizar paramétricas, de privatizar fondos, es que ellos no van a tener acceso a la pensión. Esta es una población que tiene una tasa de envejecimiento. Eso es un problema de primer orden y hemos conversado con los jóvenes, están anuentes al tema, a valorar las propuestas que no sean las propuestas recurrentes de aumentar edad, aumentar densidad, aumentar, disminuir el cálculo para las pensiones, es lo que nos quiere la población. Entonces, la seguridad social, además en el tema de lo que es el programa de enfermedad y maternidad, el problema de no hay medicamentos pese a los discursos demagógicos que se plantean, y ya todos han sido gobiernos y ninguno le ha interesado resolverlo. Profesora, pero usted como economista, o sea, ¿se puede realmente hablar? Porque de hecho lo vamos a escuchar en los debates. ¿Se puede realmente hablar de solución a la caja del seguro social sin aplicar esas medidas paramétricas? Sí. ¿Sí se puede? Sí se puede, nosotros lo hemos planteado, hemos conversado con funcionarios de la OIT, hemos intercambiado uno de los problemas del sesgo que se creó en el 2005 con la ley 51 y que a partir del 2008 ningún economista hace eso, cerrarle la fuente de ingreso al programa solidario. Lo condenaron, son responsables. Entonces, hay parámetros, nosotros tenemos un listado de más de 25 medidas y acciones directas que pueden ser ejecutadas. Le hemos dicho a la OIT que hay que, si estamos trabajando con lo que es una vinculación de hacer proyecciones, tenemos que establecer varios escenarios, no solo el escenario de las paramétricas. Profesora, ¿qué continúa en las próximas semanas de esta campaña electoral? Bueno, Maribel, después del debate que ahora nos quitaron, tengo que decir así, nos los quitaron, yo salgo para la provincia de Bocas del Toro el jueves, voy a estar dos días en Bocas del Toro recorriendo, voy a estar en las comarcas, de allí bajo a Chiriquí y quizás estemos también en la provincia de Veragua. Es decir, salimos en este recorrido, un tercer recorrido a nivel nacional que estamos desarrollando. Quiero agradecerles a Maribel Gordón, candidata a la presidencia de la República, por la libre postulación, por estar con nosotros esta mañana compartiendo parte de este plan para la vida digna, que es su plan de gobierno en esta apuesta electoral. Profesora, mil gracias. Gracias por la invitación. Habrá que compartir, siendo las...